Hola amigos, los saluda el profe David en esta ocasión grabando desde la ciudad de Tacna frente a la bella pileta ornamental de esta ciudad heroica. A continuación les presentamos el siguiente video. La entrevista personal, nombramiento docente 2018. En la entrevista personal, un aspecto a evaluar es la afinidad con el proyecto de la institución educativa. Este aspecto busca evaluar el potencial del postulante para participar activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión pedagógica de la institución educativa, contribuyendo a la construcción y mejora continua del proyecto educativo institucional con el propósito de generar aprendizajes de calidad. Aquí se valora la afinidad que el postulante muestra con los valores y principios de la institución educativa, su capacidad de aportar constructivamente desde sus habilidades y características personales al fortalecimiento del proyecto educativo institucional. De estimar lo necesario, el comité de evaluación podrá poner a prueba estas habilidades para calificar mejor a los postulantes. Por ejemplo, si una institución educativa valora de forma especial la conservación del ambiente, puede incluir la evaluación de dicha habilidad y considerarla como parte del puntaje de la entrevista. Segundo aspecto, vocación docente. Este aspecto busca valorar el potencial del postulante para desarrollarse como un profesional ético, comprometido, fuertemente motivado con la profesión docente y orientado hacia la búsqueda del bienestar del estudiante como eje central de su labor. Se evalúa su capacidad de reflexionar sobre su práctica y su interés por participar en experiencias significativas de desarrollo profesional, orientadas a responder a las necesidades de los estudiantes y de la institución educativa. También se evalora que el postulante muestre altas expectativas frente al potencial de aprendizaje de los estudiantes y que atienda su rol transformador, así como la importancia de la función social de su profesión. Algunas precisiones. El Minedu proporciona a los comités de evaluación una guía de entrevista. El comité de evaluación determina los criterios de calificación de la entrevista. Los que deben ser comunes a todos los postulantes que compiten por una misma plaza o grupo de plazas. El puntaje máximo de este instrumento es de 25 puntos. Este instrumento no tiene puntaje mínimo requerido. Preguntas más frecuentes en la entrevista 1. Cuéntenos sobre usted Aquí tu respuesta debe ser clara y durar entre 1 y 3 minutos. Debes focalizarte en dar cuenta de las áreas más relevantes de tu persona, mencionar algunos de tus logros, demostrar tu entusiasmo y evitar información irrelevante tal como cuántos hijos tienes. 2. ¿Cuáles son tus fortalezas o habilidades? Para responder a dicha pregunta debes centrarte en lo que la institución educativa a la que quieres ingresar está buscando. Que se alinee con el proyecto educativo institucional. 3. ¿Cuáles son tus debilidades? Elige una de tus debilidades que no es importante para el desempeño de tu labor docente. 4. ¿Por qué crees que eres el indicado o indicada para esta plaza? Debes responder dando a entender que eres el indicado o indicada para el puesto. Para esto tu respuesta puede enlazar tus habilidades con las necesidades de la institución educativa. Mostrarte interesado en los objetivos institucionales y nunca digas que quieres el puesto porque solo necesitas trabajo. 5. Cuéntame sobre un problema que hayas tenido que enfrentar y cómo lo resolviste. Con esto, el reclutador querrá saber cómo pones en práctica tus habilidades y cómo actúas bajo presión. Como ejemplo, puedes citar una situación en la que hayas colaborado en su solución. 6. Cuéntanos sobre alguno de tus logros por lo que te sientes orgulloso o orgullosa. Aquí menciono un ejemplo donde sean tangibles los beneficios que lograste para la institución educativa donde hayas laborado anteriormente. 7. Cuáles son los objetivos personales que persigues con tu carrera. Con esta pregunta intentarán averiguar cuánto tiempo querrás quedarte en la institución educativa. Así que tienes que tener cuidado en responder a esta pregunta. 8. ¿Qué sabes de nuestra institución educativa? Esta pregunta es muy importante y muy frecuente. 9. Para contestarla deberás saber qué logros ha tenido la institución educativa a la que postulas en los últimos años. 10. En qué sobresalen, en qué son buenos y cómo tú puedes contribuir a mantener o mejorar la buena imagen de la institución. 11. Deberás revisar su página web, Revista Institucional, entre otros. Otras preguntas. 9. ¿Hace cuánto tiempo ejerce la docencia? 10. ¿En la actualidad qué le motiva a ser docente? 11. ¿Qué características debe tener un buen docente? 12. ¿Suele usted buscar información sobre pedagogía? 13. ¿Con qué frecuencia lo hace? 14. ¿A qué fuentes recurre para actualizarse? 13. ¿Usted está postulando a la plaza T? ¿Cuáles son sus expectativas con respecto al aprendizaje de los estudiantes? 14. ¿Cuál es la responsabilidad de los docentes frente al desarrollo integral de los estudiantes? 15. ¿Qué priorizaría usted para lograr el bienestar de sus estudiantes? 16. En educación básica alternativa, ¿por qué eligió enseñar a estudiantes de esta modalidad? 16. ¿Qué oportunidades cree que esta modalidad educativa puede ofrecer a los estudiantes? 16. En educación básica especial, ¿por qué eligió enseñar a estudiantes de esta modalidad? 17. ¿Cuál considera que es el principal aporte que la escuela puede ofrecer a los estudiantes con necesidades educativas especiales? 19. ¿Cuál es la importancia de la labor docente? 20. Pregunta 20. ¿Qué le agrada de la labor docente y qué no le agrada? 20. ¿Cómo afronta lo que no le agrada? 21. ¿Qué cambiaría de la labor docente si estuviera en sus manos? 21. En educación inicial, ¿por qué eligió ser profesor o profesora de educación inicial? 22. ¿Cuál es la importancia de su labor docente? 22. En educación secundaria, ¿por qué eligió ser profesor o profesora de educación primaria? ¿Domina algún área en particular? 22. En educación secundaria, pregunta 23. ¿Cuál es la importancia del área D? Aquí, según su área. 23. ¿En la formación de los estudiantes? 24. ¿Qué aspectos aporta esta área en la formación integral de los estudiantes? 24. Según su opinión. 25. Bien amigos, gracias por llegar hasta el final del video. 25. Entra al canal y encontrarás más información útil para tu preparación docente. 26. Ojo y no se olvide de suscribirse. 27. ¡Gracias!